Es que el adoquín es tan especial y es tan atípico, porque es un adoquín que yo nunca había visto hasta allí, al ganador de la Pai Rube se le regala siempre un adoquín como recuerdo de lo que es ganar la Pai Rube, pero ya te digo, no te puedes hacer idea, es de las cosas que hasta que no lo ves no te lo puedes creer lo que es el dichoso pavé en esa carrera. ¿Está señora cómo está muy bien? Aquí San Juan al aparato, cuidado que diréis, hostia San Juan, hoy vas un poco aquí como que te tiembla todo, eh. Pues, cuidado, porque estos son gestionados. Mira, mira cómo va la pata, mira cómo va la mano, pues nada, el entreno de hoy es con le team du coq, no sé cómo va el francés, pero más o menos lo he dicho bien, porque la semana que viene nos vamos a la Pai Rube, en una carrera de 140 kilómetros, donde la mayoría del terreno es así, o sea que chaval, a pillar paciencia, ahí, 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 y a que no se me arranque el brazo. ¡Venga, Perico! ¡Arranca! ¡Que no arranque ni Dios aquí! Esto ha sido un poco de traición, eh, Perico. No, no, es mi táctica, siempre. ¡Uy, uy, uy! Me ha pillado un poco del revés. Le doy confianza a los demás. Cuidado que este señor tiene... Me tiro ahí, cinco kilómetrillos, persiguiéndole, y de repente sin avisar ni invitar ni nada de Zasca. Lo que es en el ciclismo internacional, y sobre todo con más tradición, hay unos monumentos que se llaman de carreras de un día, que, pues, Milan-Sarremo, Flandes, Paris-Roubaix, entre otras, ¿no? Son carreras de un día durísimas, en torno siempre de 250, 260 kilómetros, y con algo especial, algo que la hace diferente. En este caso, Paris-Roubaix, es que se van a afrontar unos tramos de pavé, o sea, es decir, el adoquín, es un adoquín que está tirado, no está colocado, la carretera es estrechita, abombada, y muchas veces entre adoquín, entre Pedrusco y Pedrusco, más que adoquín, puede entrar perfectamente una rueda, ¿no? Eso lo hace especialmente peligroso, y una zona donde en carrera se rompe, ¿no? O sea, hay una lucha sin cuartel para entrar en unas buenas posiciones, porque posiblemente sea una de las claves para tener un gran resultado. Hoy hemos pasado, hemos hecho un poco de entrenillo con todo el equipo, y bueno, típico adoquín de pueblo, y he pensado, no hay pa' tanto. El problema es que son cuadrados, como diría yo así, cuadrados, y están, no están puestos, están tirados, entonces tan pronto uno está más alto que otro, otro, entre uno y otro no tienen esa posición que es para que tú puedas pasar sobre, te puedes encontrar tres y cuatro paralelos, y en esa zona entra perfectamente la rueda de la bicicleta, y como enganchas en ese riel, vamos, la caída es matemática, ¿no? Es un adoquín muy malo, además, sobre todo, el que esté abombada la carretera, tú tienes la sensación que por arriba vas a ir bien, y cuando empiezas a agotar, y que ves que se te engarra la rueda, que derrapa, que se engancha, y tienes una sensación tan grande de inseguridad que dices tú, es que este adoquín yo no sabía que existía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Adoquín y tierra un trocito de nada? Y estás casi obligado a ir adoquín, y son dos kilómetros, y mira, ahí te vas a enterar. Allí no hay acera, ni hay nada. Lo que ocurre cuando tú sales del adoquín, todo se reagrupa, ¿no? Entonces los que se han quedado retrasados tienen que acelerar, acelerar, y muchas veces acelerar, acelerar, cuando llegan allí, ¡bumba! Otro tramo de pavé, ¡buah! Y queda reventada la carrera. Pero eso no te preocupes, esos son los que van a competir. Nosotros pararemos, haremos fotos, pegaremos saltos, luego tendremos agujetas en el culito y en las manos, y a mojar una olla. Pero eso se recupera, ¿no? Sí, eso al cabo de una semana estamos para volver. París Rubén tiene más de 100 años, y esto es lo que hace también la grandeza, y también porque son carreras muy difíciles, no están a mano de cualquiera triunfar ahí. Muy bien, oye, pues ahí vamos a triunfar. ¿Algún consejillo más de última hora? Claro, falta una semana solo, o sea que ya... Yo... Bueno, hay consejos que se dicen, en la bicicleta tienes que llevar doble cinta, tienes que rodar un poquito echado hacia atrás y hacia adelante las manos, lo que he comentado, la mano así. Es bueno lubricar bien la badana del culote, porque claro, ahí no solo son los saltitos, sino que luego también esos saltos son roces, ¿no? Y entonces es bueno lubricar para que los males del día después o los de los días después sean un poquito menos males y nada, pero yo creo que a veces son heridas de batalla que hace todavía más grande lo que hemos hecho. Además a mí siempre me han dicho que el roce hace el cariño, o sea que no hay problema. Pues nada, pues ya te veo todos los días, todos los días, todos los años ahí en la país Rubén. Ahí está. Y la última cosa, en cuanto a qué rueda, porque antes estábamos entrenando y luego nos decían, bueno, aquí una rueda más gorda, un talón, no sé qué. Bueno, nosotros vamos a ir un poquito cada uno como quiera, ¿no? Pero sí que es verdad que en profesionales suelen llevar ruedas más anchas, los tubulares más anchos, o sea puede ser de 21 a 23, y ahora incluso se lleva 25 con eso y con la presión más suave, ¿no? Normalmente en carreras normales se lleva 10 de presión, 10 atmósferas de presión, y aquí se suele llevar 6. Y el año pasado me enseñaste una técnica que es la de cogerse al coche y que te tire, ¿vamos a llevar coche escoba o no? Ángulo recto, ventana, conductor, codo en el coche. Le meto, ¿eh? Uy, 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 uy. Venga va, que está muy lejos. Uy, 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 uy. Aquí no te puedes coger porque, o sea, yo coger al coche lo puedo hacer sin problema, pero con el lado quín ese, vamos, es que ni se me pasa por la cabeza, porque lo más fácil es que se hagas volando por los aires. Y, oye, ¿hay muchas caídas? En carreras sí, en carreras sí. Y yo creo que nosotros, yo espero que no suframos ninguna caída, vamos, nosotros vamos en plan de disfrutar un día festivo, ¿no? En ese aspecto yo creo que no tendría que haber ninguna caída. Y si no, la esperamos, o sea, si tú te quieres caer porque... ¿Para el vídeo? Te vas muy mal y para dar imágenes a... Pues será. Casi que prefiero que no. Si acaso, mira, pactamos, yo te voy grabando, tú haces una caída así más artística. Tú grabando, grabando, tú ahí no vas a grabar con las camaritas, no puedes. Oye, perico, no me piques, ¿eh? Que no grabas ahí. Que yo iré en bici y no... Grabar vas a grabar, pero que te digo yo que luego no es nada inservible, porque eso es unos botes... Que si yo tengo una Steadicam en el brazo, que pongo la ca... Steadicam en el brazo, que yo en bici no ando mucho, pero con la cámara sí que le doy. Venga, nos vemos en la Paris-Roubert. Venga. Venga, hasta luego.